Un funcionario adscrito a la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía en la seccional Huila fue capturado para cumplir condena por el delito de peculado por uso, al ser hallado responsable de conducir un vehículo oficial en el cual transportó a una persona con el fin de cometer un hurto, en contra de Jarleys Alberson Vargas Torres, el cual se desempeñaba como guía canino en la ciudad de Neiva. El Tribunal Superior de la Ciudad revocó la decisión de primera instancia, la cual lo había absuelto de todos los cargos. En consecuencia, lo condenó a dos años y un mes de prisión y ordenó su captura inmediata, la cual fue materializada por investigadores del CTI en coordinación con el Ejército Nacional. Los hechos motivos de esta decisión ocurrieron el 15 de junio del año 2019, cuando esta persona sacó del parqueadero oficial una camioneta acondicionada para el transporte de caninos y la condujo hacia el municipio de Garzón, donde recogió a un particular y siguió su camino hacia el pital en el departamento de Huila. Estando allá, se consumó el hurto a una cooperativa. Luego dejó al particular de nuevo en el municipio de Garzón, regresando el vehículo al parqueadero oficial al día siguiente. El condenado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante. La Fiscalía General de la Nación sigue hablando con resultados.